Cansados de que las autoridades del gobierno central y regional y de manera especial de salud no escuchen ni atiendan cada una de las demandas de los trabajadores de este sector, más de 3.000 afiliados al Sindicato Unificado de Trabajadores de los Centros y Puestos de Salud acatarán un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20, exigiendo además se asigne mayor presupuesto para paliar en gran medida cada uno de los puntos contenidos en su plataforma de lucha, que contiene diversos reclamos. Creemos que las autoridades se han metido en una inercia de no querer escuchar y resolver los problemas del sector salud y creemos que el sector salud tiene solo un tema en la cual se solucionaría parte de nuestra plataforma nacional, que es el tema del presupuesto. Y desde ahí FENUXA y FENUXA de todas las regiones del país y como esta región en Lambayeque se va a sumar con todas las bases de... hablamos de los trabajadores asistenciales, administrativos, médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, nombrados y contratados. Porque creemos compañeros que ya más de un año, prácticamente un año del gobierno de Ollanta, ya es hora de estar y de haber estado incluidos dentro del presupuesto para poder resolver los temas importantes. Afirmando que al sector salud se le ha restado presupuesto, Martín Romero refiere que para el presente año el Ministerio de Economía afectó la cifra en 400 millones de nuevos soles, agravando aún más la situación por la que atraviesan los nosocomios del país y la región. El presupuesto a razón del año 2011 fue de 1.660 millones de nuevos soles. A razón de... para este año se disminuyeron 400 millones de nuevos soles, a razón de 1.200 millones. Es decir, que los trabajadores que esperábamos, que incluso los mismos pacientes, se diera una inclusión social, como se ha hablado el Ministerio de Inclusión Social del actual gobierno, resolviera la problemática de los medicamentos. Resolviera la problemática de construir un hospital equipado con toda la infraestructura y con el personal en cada una de las regiones del país. Y de ese sentido también, resolver la problemática de tantos trabajadores, que hablamos en nuestra región, de casi 800 trabajadores, que no están siendo nombrados y que están quedando prácticamente postergadas su estabilidad laboral. Tildando de incapaz la gestión del titular del portafolio, Alberto Tejada, y descalificando la actuación del actual gerente regional, Carlos Uriarte, el dirigente precisó que es hora de solicitar sus salidas, pues siquiera han atendido los puntos contemplados en la mesa paritaria. Y creemos que son muchos, muchos, muchos gobiernos, muchas autoridades, empezando por el ministro, de no tener la capacidad ni siquiera de poder tocar parte de nuestra plataforma, como es el aumento de los salarios. Pero obviamente el ministro de Salud tiene un documento donde se le ha cursado el mes de marzo, cuando llegó a nuestra región, para tener un diálogo con él, incluso en la mesa paritaria de nuestros dirigentes nacionales en Lima, que hasta ahora prácticamente se ha hecho nada en esa mesa paritaria. Creemos que el ministro, a nuestro entender, es un ministro incapaz, es un ministro que no conoce el sector salud. En nuestra región estamos acéfalos porque no tenemos a un director, porque no conversa con los trabajadores, no dialoga con sus trabajadores. Y creemos que vamos a pasar de lado porque no tenemos a alguien que quiere escuchar realmente la problemática de los trabajadores. El reclamo de los trabajadores de salud implica también el rechazo a la municipalización, el concretar un sistema único de salud al servicio del país, unificando al MinSA, E-Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. A nivel regional serán más de 3.500 trabajadores, entrenombrados y contratados, de 182 establecimientos de salud, quienes se plegarán a esta radical medida de lucha. Estable, actualmente estable del sector salud, gana solo... A nivel regional.